El que manda, manda. Eso lo deja muy claro el señor presidente. Le gusta meterse a temas prohibidos, sobre todo temas electorales, incluso violentando la ley. No le quita el sueño. Y además le gusta dar nota, le gusta cucar a los reporteros. En la mañanera de este martes, afirmó que las corcholatas no tienen prohibido asistir a medios reaccionarios o conservadores, como aparentemente lo había establecido el Consejo Nacional de Morena. Pero ahora sabemos que no es una medida obligatoria. De hecho, le precisa el presidente a la reportera de Radio Fórmula, Sara Pablo, que el acuerdo no dice prohibir. En efecto, dice evitar. Evitarán ir. Y sabe el presidente de lo que habla, ya que fue él mismo quien redactó el acuerdo político que aprobó el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo. Sin ninguna discusión. Fueron instrucciones, como lo comenté ayer. Comentó hoy, está prohibido prohibir. Evita. Si puedes. No es obligatorio. Le dice a Sara Pablo. Y agrega que está más que demostrado que la mayoría de medios están al servicio de la oligarquía. El presidente le llama a los medios de comunicación medios de manipulación. Yo no sé cuáles son los medios que él llama democráticos. Seguramente los afines a la 4-3. Y dice claramente, el que quiera ir con Carlos Loret de Mola a latinos, que vaya. Pero, que se cuide, con cierta precaución, subrayó. Mario Delgado, quien es el presidente formal de Morena, le debería de amar la atención al presidente o al militante Andrés Manuel López Obrador. Pero no lo hará. Lo ama por sobre todas las cosas. En una entrevista que se publica hoy en El Universal, le preguntan a Delgado quiénes son los medios conservadores y no sabe responder con claridad. Dice que todos los que atacan sistemáticamente al presidente y a nuestro movimiento. O sea, muchísimos o casi todos, salvo algunas excepciones. Hay nombres de medios, le preguntan, y dice que son conocidos los que no tienen ningún interés en la pluralidad. Pero, dice que irán definiendo los nombres. Ya su secretaria general, la señorita Citlaly, habló de dos, de Reforma y Latinus. Pero, a diferencia de AMLO, el señor Mario Delgado, dice que si algunas de las corcholatas acude al llamado de estos medios, podría ser sancionado. Pero, ¿de qué forma? Dice, pues no se atreve a decirlo, solo que lo sancionará la gente, el pueblo va a perder el apoyo de la ciudadanía, etc. ¿Podría venir una invalidación de su registro? Le preguntan. Y él comenta, habría que analizarlo, pero agrega, se trata de ir en unidad. Este es el tema de hoy.